¿Cómo estás? Te quiero compartir en este video una calculadora que yo la suelo usar sobre todo cuando estamos pensando hacer cambios importantes en lo que es la pauta publicitaria. Porque hay una parte importante que es no solamente cuando haces cambios en la pauta es cuántos leads van a traer y que vos estás a tu tasa de conversión a ventas, sino que también vos puedas ver si tu equipo está dimensionado para poder atender apropiadamente esos leads y así no estar tirando el dinero a la basura, digamos, invirtiendo en publicidad y teniendo un equipo colapsado sin poder atender a esos leads. Entonces, esta calculadora es, yo trajo una versión un poquitito más compleja, pero es el resultado de varias iteraciones que nos terminaba pasando de que subíamos la pauta y había un montón de supuestos que nosotros no veíamos, que fuimos aprendiendo y que un poco lo traté de plasmar acá. Te comparto directamente de qué se trata. El archivo tiene una parte que se llama ventas planificación y otra parte se llama scorecard. Planificación vas a planificar, como dice, qué es lo que, digamos, cuánto vas a invertir y cuánta gente vas a necesitar. Y por otro lado tenés lo que se llama el scorecard, que en la scorecard es donde vos vas a poner semana a semana lo que son los resultados que te va a permitir validar que estos supuestos que vos trabajaste acá se estén cumpliendo y en caso de que haya desvíos vos puedas ir acomodando para futuras planificaciones. ¿Cómo está compuesto esto? Hay una parte importante que es, esta cálcula está pensada en un proceso que es, que vos tenés, vos sos una empresa, generalmente apunta a B2B, pero en B2C también puede funcionar bastante bien, que vos tenés los leads que ingresan, que quieren que los contactes. Por otro lado tenés lo que son los SDRs o calificadores, que son personas que hacen un primer filtro a esos leads, cuestión que vea si la persona, el interés que tiene es verdadero, no sé, algunos filtran por si está por hacer la compra ahora, no sé, yo en mi caso filtro mucho por el caso de uso, si la persona, el caso de uso que está pensando es el que nosotros, el principal caso de uso que resolvemos. Entonces depende mucho y un equipo que hace eso. En caso, y después eso pasa a ventas. En caso de que vos no tengas SDR calificadores, vos en estos casos siempre vas a poner 100% y no pasa nada. Igual en las notas está explicado, pero digamos, no es necesario que tengas, para usarlo, no es necesario que tengas un equipo de SDR, podés tener leads y que esos leads los tomen directamente tus vendedores, no es problema. Y después tenés, lo que es la planificación, está dividido, vos vas a ver que después acá hay una parte que te dice cómo usar este archivo, que hay un poquito más de detalles. Pero vas a poder ver, lo que es la planificación, yo trabajo con dos tipos de supuestos. Los supuestos fijos, que son cosas que no varían tanto, digamos, que cuando yo quiero jugar a la planificación, son cosas que no deberían variar tanto, porque son cosas que siempre se dan así, digamos. Son tasas, son ratios que siempre se dan así. Por ejemplo, uno fijo es, si yo invierto cero pesos, cero dólares en publicidad, cuántos leads, cuántas personas dejan sus datos en mi sitio. Entonces, eso es algo fijo que no cambia, o sea, puede cambiar en el tiempo, pero no a la hora de planificar una campaña. Después, después estos leads que llegan, yo los llamo MQL, que son Marketing Qualified Leads. Y cuando ese lead pasa a ventas atrás de un calificador, se llama SQL, que eso lo vas a ver acá. Pero bueno, después lo otro que hago es, si tenés un calificador, es cuántas personas puede calificar por semana. Por lo general, el calificador, en una charla de 10 minutos, que puede ser por teléfono o por WhatsApp, termina calificando el lead. Entonces, digo, bueno, una persona, si trabaja 8 horas por día, puede calificar 20, tranquilamente puede calificar 20 leads por día, ¿no? Depende mucho de tu proceso también, si la calificación es larga o no. En este caso, es lo que yo me imagino, es unas preguntas de, hola, te sirve, tatá, y nada, y que ahí califique. Así que, después, esto, un ratio, ¿cuál es tu ratio habitual de lo que son MQLs? O sea, leads que vienen interesados en tu producto, se convierte en SQLs. Es decir, que un calificador dice, este lead está apto para pasar para ventas. En este ejemplo, yo puse que el 35% de los leads que te ingresan están aptos para que pasen un vendedor. Que no quiere decir que compran, quiere decir que están aptos para entrar en un proceso con un vendedor. Y, generalmente, es cuando pasa un vendedor, en B2B, sobre todo, se genera una reunión, ¿no? Entonces, ya pasando el área de ventas es, ¿cuántas reuniones por semana te puede tomar un vendedor? Eso es fijo, ¿no? O sea, salvo que vos le cambies la duración de las reuniones, que eso es un cambio más estratégico. O sea, como que le hagas ciertos cambios al script o lo que sea. Vos, en general, o sea, que un vendedor puede tomar un máximo estando al 100%, decís 20 reuniones por semana, que son 4 reuniones por día, ¿no? Por eso depende mucho de tu caso de uso. En mi caso, 4 por día está bien. Después, lo otro es cuánto es el ciclo de venta. Que esto va a salir para el scorecard después. ¿Cuánto tiempo tarda en venderse tu producto desde que ingresa a ventas hasta que se cierra? Hay productos que se cierran el mismo día. Otros que tardan 60 días, 180 días. En mi caso, tardo aproximadamente 14 días. Después, lo otro es la conversión a contrato. O sea, esto sí es cuánto venden. O sea, de estos leads que le pasaron SQL, o sea, que les pasaron los calificadores, ¿cuántos van a un contrato? Y tu ticket promedio, que también te sirve para estimar un poco cuánto. O sea, tu ticket promedio es cuánto es tu venta promedio. Esos son los fijos. No deberían cambiar mucho de una semana a la otra, ¿no? Quizás, si haces cambios muy drásticos en la pauta, este rato y el de 35%, el de SQL y SQL, te puede cambiar. Porque te puede bajar mucho la calidad si de golpe disparaste la inversión un 500%, digamos, ¿no? Y después esto sí es lo que empezás a jugar, que es la inversión publicitaria. Decís, bueno, a ver, espera. Si yo tengo una inversión de 750 dólares y tengo un costo de 8, a ver qué me va a pasar. Entonces, como acá es donde vos empezás a jugar para ver cuántos leads totales. Por ejemplo, yo invierto 700, pero el lead me sale 9. Bueno, yo voy a generar 128 leads. Que en total van a ser 50 orgánicos y 78 de pavos, ¿no? Después vos tenés cuántos leads, este, de estos leads, de estos 100, lo que te haces a calcular es con estos ratios de arriba, ya empezar a calcularte. Bueno, cuántos leads van a ser calificados. Y acá te va a empezar a decir cuántos SDRs o calificadores necesitas full time, ¿no? De 8 horas, digamos, este es el ejemplo. Y lo mismo con los vendedores, ¿no? Y también te va a haber estimado, si se cumple toda la lógica, cuántos contratos deberías tener por semana y cuánto sería el ingreso que te darían esos contratos. Entonces, esta calculadora te puede ayudar a eso. Y acá haces una comparación, que esto es automático, ahora vamos a ver bien cómo, contra la última semana. Cuando vayas completando el scorecard, te va a ir comparando contra la última semana y vas a poder ver cuán desviado estás de la realidad. Y si por ahí tenés que empezar a trabajar alguno de estos supuestos fijos porque la pifiaste o porque cambió el tema bastante. Y después el otro que a mí me gusta mucho es el scorecard. Esto todas las semanas, las días que lo completes. Y vos semana a semana puedas, vos incluso si lo empezás a usar, por ejemplo, esto, podemos leer que estamos en septiembre ya. ¿Hoy qué es? ¿Hoy 6 de septiembre? Bueno, 7 de septiembre que es lunes. Entonces, ya lo usás a partir del 7 de septiembre. Y acá tenés todo lo que tiene que ver con lo que vos tenés que completar. Son los campos que están así sombreados. Entonces, vamos a poner, no sé, vamos a poner que esta semana al final invertimos 700 dólares, pero el lead nos salió 8,50. Ahí está, no me salían los decimales. Entonces, a 8,50, entonces eso te generó 82 leads pagos. Vos siempre completás lo que está sombreado, ¿no? Y dices, che, ¿y cuántos leads sin publicidad? Los que son orgánicos te llegaron. Esta semana bajó, entraron a 35. Listo, tuviste 117 leads. Bueno, ¿cuántos de estos leads te dijo el SDR o marcó el SDR como calificados? No, marcó, en este caso, 24. Bueno, tuviste un ratio de lead a SQL de 20%, pero suponiendo que fuera 36, esto te subiría, ¿no? En este caso vamos a hacer que fueron 25. Y acá también completás cuántos contratos cerraste. Nota acá que los leads que, si vos tenés un ciclo de venta de 7 días, es muy posible que esta semana no cierres esos contratos, los cierres la que viene. Entonces, después ya a partir de la semana que viene, según el ciclo de venta que vos calculaste, te va a calcular cuál es tu tasa de cierre. Y después lo otro que está muy bueno es esto de acá, que esto a mí me sirve un montón, por ejemplo, para ver cuán desviado estoy. Que esto me dice, bueno, vos en base a lo que me dijiste acá, vos necesitaste 1.17 SDR. Si acá vos ponés cuántos SDRs tenés. Lo mismo con los vendedores. Incluso yo hago una notita diciendo, no sé, tengo a Juan que trabaja 6 horas, a Romina que trabaja 6 horas. Y esto me va dando un termómetro. Yo le pongo este formato que me ponga bien rojo cuando estoy, las semanas estoy muy arriba. Esto me va dando un termómetro de cuánto estoy saturado de capacidad. Lo mismo acá con los vendedores. Entonces, cuando me dices, 1.25, tú 1.75, está bien. Está bueno que no estén al 100% en área del equipo, sino que estén a 1.80, está bueno para mí. Y esto ya te sirve para ir teniendo el termómetro. Y también lo que te puede servir es esto. Vos si ya ves que en ciertas semanas se van repitiendo ciertos patrones. Ves, por ejemplo, que el ID SQL, en vez de 25, como habías calculado, de 35 es de 21. Vos ya acá con esto vas a poder ir trabajando tus futuras planificaciones. Esto de error porque toqué las fechas, pero ya lo voy a arreglar. Y, bueno, y espero que te sirva. Comenta, si estás en LinkedIn, comenta el posteo y te mando la calculadora.